El control más exagerado hacia afuera Deberito Si me viene de mirado Igual y va pero los porteros se lo van Igual Más exagerado el control de estado Dale, dale portero Va, va Bien, bien, ahí va Me saque su fuerza al portero Dale, dale, dale Vamos igual, eh Vamos igual, dale Va, va Edu, te vas a militar aquí hacia afuera Dale, dale Bien, una y otra, una y otra, una y otra Va, 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 va Va, va, va ¡Ve, va, va, va! Gracias.